Natural de Brooklyn, Nueva York, Henry Reeves sirvió durante siete años consecutivos al ejército libertador de Cuba. Sus ojos fueron testigos de más de 400 combates contra el ejército español. Enrique el americano o el inglesito, como solían apodarlo, ascendió al grado de general en el ejército gracias a la sapiencia de Ignacio Agramonte y posteriormente de Máximo Gómez. Hazañas como el rescate de Julio Sanguilí, donde venció junto a otros compañeros de lucha una tropa española de 120 hombres y la acción decisiva donde su pierna resultó gravemente herida, formaron parte de su vida. Sería el poblado Yaguaramas el lugar donde Reeves cerró los ojos para siempre, el 4 de agosto de 1876, con solo 26 años de edad. A 145 años de desaparición física, Cuba recuerda y evoca su ejemplo internacionalista y solidario a través de las brigadas médicas Henry Reeves, que durante años ponen a disposición de otros el servicio de la salud. Devolvieron los colores de la vida a muchos que vivían en la oscuridad con la misión Milagro, enfrentaron enfermedades como el ébola y recientemente la COVID-19. Evelyn Leiva Romero, Prensa Latina Televisión.